¡Aplausos! 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 ¡Eh! ¡Aplausos! No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo crecer Si no se da su Cristo amroso Pocupalo suerte Pocupalo suerte Si no se da su Cristo amroso Pocupalo suerte Pocupalo suerte Pocupalo suerte Pocupalo suerte Pocupalo suerte Porque eso nunca te acercarás No tengo que Pocupalo suerte 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 Pocupalo suerte